¡Ah, jóvenes interesados en la ingeniería genética, eh! ¡Excelente! ¡Adelante! ¡Ah, hola! ¡Oh! ¡Hay más! ¡Hola, señor! ¡Cielos, son muchos! ¡Dime! Bueno, me alegra tanto que ustedes niños estén interesados en la ingeniería genética. La genética empezó como una simple pregunta. ¿Es posible hacer que un mono tenga cuatro culos en vez de uno? La respuesta fue sí. Y ahora podemos darles más culos a los cerdos, los caballos, los que se imaginen. ¿Sí, pequeño? ¿Y eso en qué ayuda? Ah, así que tenemos un cínico, ¿no? Veme aquí para hacer el recorrido y te lo mostraré. Vamos, no sean tímidos. No querrán perderse al gorila de cuatro culos comiendo. ¿Crees que debemos asegurar el lugar un poco más? ¿Habían visto una cadena de nucleótidos tan hermosa como esta? ¡Tomen asiento! ¿Alguna vez jugaste a ese video, Half-Life? Bueno, aquí vamos. Este es nuestro invernadero. La ingeniería genética es útil para cultivar tomates, cebollas y pepinos más grandes. Las frutas y verduras con más culos se traducen en más nutrición para las personas de todo el planeta. ¿Y eso de qué sirve? ¡Ja, ja! Ustedes los amantes de la Biblia son todos iguales, ¿eh? No juegues a ser Dios o pagarás. ¡Ja, sí! ¡Ja, ja! Otro beneficio de la genética es la combinación de animales, como estos burros simios, conejo-peces, burro-ardillas y demás. Cuando les pongamos más culos, le haremos un gran aporte a la ciencia. ¿Podría explicar cómo esto beneficia a la ciencia? ¿Cómo te llamas, niño? Super Craig. Verás, Super Craig. Si descubrimos cómo hacerles cosas a los animales, se las podemos hacer a los seres humanos. ¿Crees que tener más culos es imposible? Pues no es así. La ingeniería genética no es solo para animales y vegetales. Estamos trabajando para también ayudar a las personas. Aquí pueden ver las mutaciones genéticas de mi hijo muerto. La mayoría de la gente no recuerda que tenía un hijo pequeño llamado Terrans. Ah, sí, lo recuerdo. Me preguntaba qué le había pasado. Terrans murió trágicamente en el pueblo cuando unos niños jugaban con una reliquia de Barbar Streisand. Ay, creo que fuimos nosotros. Entonces, ¿haces todo esto para traer de vuelta a tu hijo fallecido? ¿Traerlo de vuelta? Claro que no. Quiero ponerle más culos a su cadáver para que pueda descansar en paz. Ahora, subamos al cuarto nivel. Ay, carajo. Bien, aquí estamos. El último piso del edificio y el final del recorrido. ¿Qué son? ¿Estos? ¿Horribles y monstruosos errores de la ciencia? Nuestro nuevo benefactor nos pidió que alteráramos la genética de algunos de los niños de sexto y los volviéramos más fuertes y locos. De acuerdo, de acuerdo. ¿Por qué mierda harían eso? ¿A qué te refieres? ¿Por qué mierda mejorarían genéticamente a niños de sexto? ¡Cálmate, Supercrack! ¿Cómo crees que pagamos todo esto? Tenemos donantes financieros. El benefactor más reciente nos pidió este ejército de niños de sexto mutantes para proteger a sus gatos alterados. ¿Qué gatos alterados? Ah, por aquí. Un benefactor adinerado, el señor Connor, donó dinero para que les pongamos más culos a unos gatos callejeros. Nuestra compañía puede agregarles culos a las cosas a una tarifa muy competitiva. El problema es que los gatos se vuelven bastante agresivos con los culos adicionales. Han demostrado ser letales. Entonces, ¿cómo se les ocurre traer niños aquí? Miren, no hay nada de qué preocuparse. La instalación entera tiene un sistema de seguridad muy complejo. Vaya, eso no había pasado antes. ¡Ay, mierda! ¡Alguien desactivó el sistema de seguridad! ¿Qué quieres decir? Amigos de la libertad... ¿Qué haces, culón? Así que descubrieron mi plan, ¿verdad, amigos de la libertad? ¿Creen que pueden detenerme? Ah, ¿hay alguien aquí que quiere saludarte nuevo? ¡Vamos, habla, chicos! ¡Soy yo, el Kun! ¿Quieres terminarla ya? ¡Escúchenme! ¡No hagan ningún trato con esta basura! ¡Es un animal! ¡Suficiente, Kun! No ha sido más que una molestia nuevo. No deberías haber cometido con Mitch Connor. ¿Dónde mierdas estás? Señor Connor, si desactiva el sistema de seguridad, entonces todas las personas en el edificio morirán. ¿Qué? Lo siento, Doc. A veces hay que hacer sacrificios por el bienestar de la ciudad. ¡Hasta nunca, amigos de la libertad! ¡Cecuaces, a mí! Lo siento, niños, pero probablemente vamos a morir aquí. ¡Otro oráculo, eh! ¿Por qué no? ¡Buen tiro! ¡Aléjate, gatito! ¡Cion, perdimos uno! ¡No te rindas! ¡Apuesto que tus padres están muy orgullosos de ti! ¡Tengo cinco barras y una carga completa! ¡Bailemos! ¡Ah! ¡Ya! ¡Genial! ¡No te muevas! Buen trabajo, pero temo que te superan en culos, ¿no tienes...? Hacía mucho tiempo que no usaba estos controles. ¡Oh, creo que este...! ¡Ah, no! Solo dejé salir más gatos. ¡Cuidado con las garras! ¡Y los culos! ¡Llegó mi hora! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Estas cosas muerden y arañan mucho! ¡Por caos! ¡Buen caos, profesor! ¡Ay, caray! ¡Gracias, escor! ¡Esos gatitos parecen tiernos, pero no lo son! ¡Oh! ¡No debí darle a ese botón! ¡Ese es mi oráculo! ¡Es decir, nuestro oráculo! ¡Hashtag, mi turno! ¡Sonríe! ¡Maravilloso! ¡Tal vez sobrevivamos! ¡Muéstrate bien fuerte! ¡Hagan camino, Misterión! ¡Ah, bueno! ¡Ya sabía que ese no iba a funcionar! ¡Ah, rayos! ¡Si sobrevivimos, reiremos recordando esto! ¡Pero igual moriremos! Debería decirles que mis sujetos de prueba anhelan desesperadamente carne humana. ¡No te preocupes! ¡No voy a publicar eso! ¡Meow! ¡Meow! ¡Chicos, ¿quieren ver mi mantillo de caos? ¡Es genial! ¡A trabajar, C.W.A.C! ¡Estoy listo, jefe! ¿Quiénes son estos niños? ¡No! ¡Iganda, C.W.A.C! ¡Iganda, C.W.A.C! ¡Yo no quiero pelear contigo! ¡Iganda, C.W.A.C! ¡Dejen el nuevo en paz! ¡Gracias! ¡Gracias! Un gusto trabajar contigo, nuevo. Ah, sí, sí, eso arruinó el otro generador. Ahora la verdad está ahí afuera. Es la hora. Misterión, eres una bestia. Bueno, tú sabes, he estado entrenando. Quisiera ponerle me gusta dos veces. Eso quedará muy bien en tu currículum de superhéroe. ¡Ah! ¡Hijo de puta, eso duele! ¡Hagan camino a la Escort! Oh, se apagó el sistema de enfriamiento, no sabía que uno de los motores hacía eso. No sabrán qué pasó. Sí, siente el caos fluir dentro de ti. Malas noticias villanos, ahora soy buena. Apuesto que ahora puedes sentir el caos. Solo sigo órdenes del jefe. Otro oráculo, ¿eh? ¿Por qué no? De verdad no sabes a quién le estás dando un toque, ¿cierto? ¡Estoy mejor! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí, sí! ¡Eso arruinó el otro generador! ¡Ah! 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 Los jovenzuelos de su edad pueden tener tal experiencia científica! Hice lo mismo que antes y el resultado de verdad fue el mismo. ¡Fascinante! Los niños de sexto mutantes andan sueltos. Esto no debía pasar bajo ninguna circunstancia. ¡Ay, Dios! No pasa nada. Estaremos a salvo en la plataforma. ¡Ah! ¡Pero está desactivada! Alguien tendrá que ir a la CPU y presionar el interruptor de anulación. ¿Dónde está la CPU? Abajo, en el tercer nivel. ¡Ah! Qué tonto fue ponerlo ahí, ¿no? Así que alguien tiene que bajar el tercer nivel y tocar el interruptor. Uno, dos, tres. ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Lo siento de nuevo, pero tienes que ser tú de todos modos! Si, si lo piensas bien, esto es culpa tuya, creo. ¡Guácala! Preguntaron si podían, pero no preguntaron si deberían. Sí, la verdad... ¡Oh, cielos! ¡No quiero lidiar con más culos! ¡Me alcanza y sobra con uno! ¡Guácala! Preguntaron si podían, pero no preguntaron si deberían. Sí, la verdad me enoja, carajo. ¡Ah! ¡La escuela es una tortería! ¡Ah! ¡Los de sexto! ¡Ne titulos dos menons! ¡No! ¡ucht, soldier haustみたい y así mal! ¡hhhh ¡ instructío! ¡No vio de terceira! ¡No! 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 ¡Tú se tiene lo que necesitas! ¡Tragatelo! 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 ¡Haz! ¡Y caos su propia recompensa! ¡Gracias! 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 ¿Acaso alguien dijo diabete? ¡Aquí! ¡Vamos! Continúa tu viaje, guerrero. ¡Nos volveremos a encontrar! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Ahora puedes acceder a las escaleras! ¡Baja al tercer nivel! ¡Debes estar cerca de mi hijo cuarto! ¡Sigue en dirección hacia el oeste! ¡Miren ese tonto de cuarto! ¡Ven aquí, idiota! ¡Oye, Jasper! ¡Ven aquí! ¡Hay una foto de unas tetas! ¿Tetas? ¡Quiero ver tetas! ¿Dónde? ¡Gracias! 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 ¡Tú, se tiene lo que necesitas! ¡Genial! ¡Vaya nuevo! ¡Menudo problema! ¡Ven pequeños secuás! ¡Para adentro! ¡Chupi! ¡Para estar reparando la plataforma para que sobrevivi... ¡Oh! ¡Oye! ¡Pepa! ¡Trae a ese de cuarto! ¡Oh! ¡Pobres animales con tantos culos! ¡Estúpidos de cuarto! ¡Ven aquí, tarado! ¡No! ¡Otro oráculo, eh! ¿Por qué no? ¡Cuánto me odias, niños de cuarto! ¡Patearlos es muy terapéutico para mí! ¡Sí, mucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te gusta, focoso! ¡Te espera mucho más de eso en la secundaria! ¡Hamburguesas! ¡No más culos que explotan! ¡Hamburguesas! ¡No más culos que explotan! ¡No más culos que explotan! ¡Tengo muchas cosas en la cabeza y darles una palicia es una de ellas! ¡Mueran, niños de cuarto! ¡Aquí viene un shock! ¡Wow! ¡Eso fue fantástico! ¡Qué asqueroso! ¡Prepárate para llegar a tu final! ¡Oye, eso no es justo! ¡Prepárense para sufrir, tontos! ¡Prepárate para llegar a tu final! Gracias por ver el video. ¡Los profesores son tontos! ¡Ay, diablos, no! ¡Exacto, zorra! ¡Moriste! ¡Los profesores son tontos! 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 ¡Sino, gracias! ¡Los profesores son tontos! ¡Amigo de la libertad, Okunamigo! ¡Eres genial, nuevo! ¡Hijo de puta! ¡Están muertos, idiotas! ¡Oh! ¡Así hacemos las cosas en sexto grado, pedazo de mierda! ¡Hora de eliminar a los troles! ¡Súper doxiado! ¡Ah! ¡Te crees más duro que yo! ¡Pues, ya lo eres! ¡Ah! ¡Ahora sí que estás en problemas! ¡Prepárense para el caos máximo! ¡ あ, ultimo! ¡Ah! Hay más caos de donde vino eso! ¡Ah! ¡Así se depende, aquí está la adagraduate, con la historia de.. Pase salida! ¡A ustame! ¡Ajum! ¡Que title se despegue ! ¡Te llevaré a la escuela, niño de cuarto! ¿Alguien pidió una escort? Ninguna contraseña demasiado compleja para el escort. Y enviar. ¡Listo! ¡Ahora la Internet conoce tu dirección, tu entrepierna y tu alergia al maní! ¡Tú puedes! ¡Recuerda este día, porque será el día que mueras! ¡Ay, Dios! ¡Eso me dolió mucho! ¡Eres más estúpido que la escuela y los padres juntos! ¡Súper amigo caído! ¡Repito! ¡Súper amigo caído! ¡Qué buen momento para un Flash Mob! ¡Me vas a odiar por esto! ¡Tu vida social se ha vuelto muy tranquila! ¡Tengo el martillo listo para llenar de caos a todo el que me desafíe! ¿Estás listo para un Flash Mob? ¡Porque yo sí! ¡Brutal! ¡Maldición! ¡Hijo de puta! ¡Ahí voy! ¡Abran paso! ¡Caos es un buen cebo de clics! ¡Decoteto fue lo que se me faltaron los pensantes! ¡Estoy lista para detonar unas cuentas de redes sociales! ¡Chicos! ¡Es como siquiera se me patear culos! ¡Ay! ¡Gracias, Barers! ¡Qué disparos! ¡Yo soy el profesor Caos! ¡Demuéstrales con quién se metieron! ¡Prepárate para tu perdición! ¡Puedes dejar de jugar al muerto nuevo! ¡Ganemos! ¡Eso es! ¡Despejó el camino! ¡La CPU debe estar detrás de esa puerta nuevo! ¡Ya vamos para allá! ¡Ya! Gracias por ver el video. 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 ¿En serio tengo que decírtelo, Kun? Esta ciudad está enferma. Ambos lo sabemos. Solo hay una época en todo el año en que la ciudad es como debe de ser. ¡Navidad! Así que me uní a la Cámara de Comercio y los usé para llevar a cabo mi plan maestro. Aumentar el crimen, culpar a la alcaldesa, postularme para alcalde, conseguir seguidores, clonar mutantes genéticos del nuevo, ganar la elección y que todos los días sea Navidad. ¿Qué opinas? Es un plan estupendo, ¿no? ¡Tómate una selfie! ¡Rápido! Es una pena que nunca nadie sepa lo perfecto que fue mi plan. Oye, fuiste muy lejos esta vez. Nadie permitirá que te conviertas en alcalde. ¿Ah, no? Cuento con todos los seguidores del nuevo. Todos y cada uno de ellos me siguen ahora a mí. ¡Chispas, qué listo! Eric, sé que celebrar la Navidad todos los días sería divertido, pero no creo que sea así. ¡Vete a la mierda, Dr. Timothy! Y ahora, con su permiso, tengo una elección que ganar. ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Oh, perdimos la CPU principal! ¡Rayos! ¿Por qué tuve que ponerla en una trampilla? ¡Claro! ¿Por qué? Temo que alguien tendrá que despejar la planta baja y llamar a la plataforma desde ahí. Bueno, está bien. Apúrate, nuevo. Tenemos que salir de aquí. Sí, nuevo. Deja de perder tiempo. Este lugar está lleno de ca... Tranquilo, mosquito. No vamos a morir aquí. ¡Sobreviviremos! ¿Crees que si nos llamáramos Kun y los amigos de la libertad... ¡Mish Conner! ¡Eres un verdadero idiota nuevo! ¡Toolset! ¡La herramienta indicada para el trabajo! ¡Tragatela! 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 Aquí llega el caos Bien pequeños y cuás Para adentro ¡Hija! ¡Hasta luego! ¿Todo listo? ¡Raa! ¡Haya! ¡Ja! ¡Bien! ¡Hicimos! ¡Listo para el despegue! ¡Ja! ¡Oh! ¡Arriba! Eres muy bueno con eso ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Acaso alguien dijo diabetes? ¡Bluh! ¡Aquí va! ¡Los memos! ¡Oh! ¡Parece que todos los animales mutados escaparon! ¡Rayos! Parece que se toparon con mutantes de sexto ¡Ah! ¡Y parecen hambrientos! ¡Cuidado no tropiecen con sus bocas! ¡Parece que se toparon con sus bocas! ¡Cuidado con las rejillas! ¡Las diseñé para que sean removibles! ¡En caso de que algo tenga que atacarlos desde abajo! ¿Ese tipo estuvo escondiéndose en tu recta todo ese tiempo? ¡No! Se creen muy listos porque van a la escuela ¡Ah! ¡La escuela es una tontería! ¡Cuando los odio, niños de cuarto! ¡Esto requiere de un score! ¡Mira esto! ¡Esto requiere de un score! ¡Vamos a la escuela! ¿Te tienes más duro que yo? ¡Pues no lo eres! ¡Sin piedad! ¡Caocen aumenta! ¡Los profesores son tontos! ¡Insonorizar las paredes de este cuarto para que nadie escuche gritos fue muy costoso! ¡Se los aseguro! ¡Oigan! ¡Dejo un furibundo! ¡Descapaste! ¡Ahora tengo un furibundo de mi camisa y va a irse para la incertidumbre de ella! ¡Coderaré a la escuela, niño de cuarto! ¡Ah! ¡Odio la escuela! ¡Ahora estoy enojado! ¡Aquí viene la Escort! ¡Los profesores son tontos! ¡Di justicia! Ve hacia la luz, Troll Sí, todavía no soy tu peor pesadilla. ¡Pienso hacerlo! ¡Hijo de puta! ¡Estoy seguro de que es mi turno, compañeros! ¡Ese tejón tiene una mirada hambrienta! ¡Así hacemos las cosas de sexo, pedazo de piedra! ¡Ven aquí, mocoso! ¡Horra por los culos normales! ¡Me limpiará los culos con ustedes! Oigan chicos, ¿y qué es un hámster que mira ocho culos? ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Deja de acaparar la acción! ¡Yo voy! ¡Apuntando la señal! ¡Dile adiós a tu reputación! ¡Eso debería doler, niño de cuarto! ¡El caos va por ustedes! ¡Cuidado! ¡Vienen púas! ¡Destruye a ese tronado! ¡Los padres son una tontería! ¡Hijo de puta! ¿Alguien pidió la compañía de una... ¡Skort! ¡Ah, ya! ¡Ya! Y ahora, ya no te sigo más. ¡Estás en el lugar equivocado a la hora equivocada! ¡Ahora sí que estás en problemas! ¡Estás en problemas! ¡Estás en problemas! ¡Ensino de los profesores vous le husbanden! ¡El momento que está dentro de todo! ¿Qué estás haciendo, Bode? ¡Bode, niños de cuarto! ¡Oye, eso no es justo! ¡Prepárense para el Scott! ¡Resentidos! ¿A quién voy a matar ahora? ¡Ven aquí, tarado! ¡Caos! Puede que todos esos bichos estén muertos, pero sí que aprecio su forma de sembrar el caos. ¡Eso rogó en la cabeza, niños de cuarto! ¡Ven aquí, tarado! ¡Has hecho del mundo un lugar mejor! ¡Para el caos! ¡La Scott tiene su número! ¡Tal vez ahora te importe más el cifrado! ¡Ese tipo estuvo escondiéndose en su recto todo ese tiempo! ¡Los aplastaré, tarados! ¡Los profesores son tantos! ¡La Scott está de servicio! ¡Ven aquí, idiota! Espero que hayas aprendido un par de cosas sobre conexiones wifi inseguras. ¡Gracias! ¿Vas a llorar, bebé? Me gusta tu forma de hacer caos. Yo me encargo, chicos. ¡Los profesores son tontos! ¡Los profesores son tontos! ¡Los profesores son tontos! ¡Victoria! ¡Los profesores son tontos! ¡Gracias! Democrats Bank Raek Carl, d Sus being stayed the most… ¡Los profesores son tontos! ¡ira que tu 2030! ¡Los profesores son��! Solo nosيرamos de encargo, pues lo vimos ahora el auerente. Cariño, ¿eres tú? ¡Ah, sí! ¡Te estoro! ¡Soy yo, papi! ¡Muestras de ADN orgánico! ¡Tratan de extraer mi ADN y el de tu madre! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Esa computadora aguarda muestras del ADN de tu madre! ¡Rápido! ¡Está en el otro cuarto! ¡Busca la muestra de ADN de tu mamá y tráela aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mami no puede caminar! ¡Tienes que ir al pueblo y pedir ayuda! ¡Tesoro! Escúchame bien. Estuvieron a punto de cortarle la cabeza a tu padre para examinar su ADN. Lo siento, pero tienes que terminar el trabajo. La única forma de salir de aquí es si matas a papi. ¡Te escuché! ¿Qué diablos pasa contigo? ¿No puedo hablar con la criatura sin que me critiques? ¿Con que tú eres la víctima otra vez? Ah, como si no criticas todo lo que digo. Ah, claro, señor. Nunca me equivoco. Vamos, cielito. Ve y córtale la cabeza a papi. ¡Deprisa! ¿Qué te dijo? ¿Acaso dijo que nunca tiene la culpa de nada? Sabía que podía llegar a pasar algo así, y por eso le pedí a tu madre que mantuviera su bocota cerrada. ¡Vete a la mierda! Te dije que tratarían de cultivar nuestro ADN para crear un clon genético, si se enteraban de sus poderes. ¡Claro que no, idiota! Escucha, cariño. La CPU aguarda una muestra de nuestro ADN. Solo haz que tu madre vaya hacia allá. ¡No obligues a la criatura a elegir! ¡No es justo! ¡Estoy atrapado en una especie de tubo! ¡Y yo tengo las piernas rotas y un brazo que cuelga de un hilo! ¡Podría morir desancrada si me muevo! ¿Escuchaste eso? Ve por el brazo de mami. Con eso bastará. ¡No! ¡No! ¡Por favor, cielo! ¡Ya perdí mucha sangre! ¡No! ¡No, cariño! ¡Eso opera el láser! ¡Detente! ¡Vas a matar a Papi! ¡Esperando! ¡Muestra de ADN orgánico! ¡Por favor! ¡Tu madre juega con tu cabeza! ¡Ella es el problema! ¡Mátala a ella! ¡No he hecho nada más que quererte! ¡Es tu última oportunidad! ¡No presiones ese botón! ¡Espera! 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 ¡Antes de que lo hagas! ¡Pregúntale a tu mamá! ¿Qué le ponía tu comida? ¡Créeme! ¡Ve y pregúntale! ¡En serio! ¡Querrás saberlo! ¡Cariño! ¡Tienes que cortarle a la cabeza a tu padre! ¡Sé que es difícil! ¡Pero es la única salida! ¡El padre te controla! ¡Está en la mesa, cariño! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Adiós! ¡Papi te quiere mucho! ¡No! ¡Hiciste lo correcto, cariño! ¡Hiciste lo correcto, cariño! Ahora sal de aquí y busca ayuda. ¡Muestra de ADN orgánico aceptada! ¡Mami, estoy orgullosa de ti! ¡Everest! ¡Eres ese mocoso de cuarto! ¡Sácame de aquí! ¡Que me saques de aquí, idiota! No lo creo, chicos. Llegaron hasta aquí solo para morir, cunha amigos. Amigos de la libertad. Cunha amigos. Amigos de la libertad. Cunha amigos, cunha amigos, cunha amigos. Cuidado, chicos. Tiene una especie de super arma. Se terminó, guarda culón. Vamos a contarle a todo el mundo. Sí, se terminó con el bastardo, hijo de puta. ¡Eh! Cállate, cunha. Nos necesitamos el uno al otro, ¿no entiendes? Yo creo el crimen y tú luchas con él. Tu franquicia me necesita. Carajo, ya entiendo todo. Pero tuvo que aparecer el nuevo y tratar de detenerme. No tuve más alternativa que construir mi propio nuevo. ¿Qué hiciste, Eric? Sencillo. ¿Cómo detienes a un cunha amigo? Solo creas un enorme cunha amigo genéticamente modificado con el ADN de un héroe. ¿Qué? Oh, vamos. Eso es tan básico. ¿Qué? ¿Qué quieres decir, cunha? ¿Vas a luchar contra un superhéroe con un enorme mutante genético creado con el ADN del héroe? Esa película de superhéroes más idiotas de todas. Sí, porque es genial. No es genial. No es genial porque es como un arqui-enemigo. Ay, por favor. Bueno, de todos modos, no pude terminar de conseguir el ADN del nuevo. Así que tuve que optar por clonar a otro superhéroe. ¿Quién es superhéroe? El ADN del Héroe Mírame, primo Kyo, doy una horrible mutación genética. Está bien, primo. ¿Podemos ayudarte? No, porque creo que la reestructuración celular afectó mi cerebro y tengo que atacarlos a todos o tendré una migraña. Prepárense para morir de miluchas. Solo cálmate, primo. Todo va a estar bien. Lo siento, Kyo, pero me invade una ira mutante y tengo que destruirlos a todos. Espera, espera, no hagas nada. ¿Hay algún problema, doctor? Solo quiero ver cómo un superhéroe ha agrandado genéticamente convierte a sus enemigos diminutos en pasta roja y viscosa. Olvida que estoy aquí. ¿Ese tipo estuvo escondiéndose en tu recta sobre ese equipo? ¡Ah, cuidado con ese dedo! Tengo una ampolla que explotó y se infectó. ¡Karma! ¡Tengo cinco barras y una carga completa! ¡Bailemos! ¡Esto no era necesario! ¡Llegó mi hora! ¡No sabrán qué pasó! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Esto se va a poner feo! ¡Por qué! ¡Ay, Dios! ¡Me lastimé el brazo! ¡Es solo un rascuño, pero tengo alergias, así que me pica! ¡Tengo la nariz un poquito irritada! ¡Sale a borbotones! ¡No, no, no! ¡Cuidado con los ojos! ¡Esos anteojos se consiguen con receta y son muy caros! ¡Bien hecho, nuevo! ¡Bien hecho, nuevo! ¡Es muy injusto! ¡Así está mejor! ¡Toma esto! ¡Pienso que murieras! ¡Ojalá te hayas divertido! ¡Que alguien suba por mis pliegues y detenga la hemorragia, por favor! ¡Por favor, no fue nada! ¡Ah! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Uy, se me vino la sangre por la nariz! ¡Oh, es como un volcán! ¡Tiempo, tiempo! Tengo una mancha en mis anteojos. ¡No podemos derrotar esta cosa! ¡Tenemos que aguantar hasta que se haga de día! ¡Su piel no soporta el sol! ¿Cómo vamos a aguantar hasta que amanezca? ¡No lo sé, pero hay que intentarlo! ¡Bueno, ya está! ¡Mis anteojos ya están limpios! ¡Es la hora! ¡Nuevo! ¡Hazlo! ¡La Tierra a 180 grados, ahora! ¡Chispistas, misterión! ¡Eres genial! ¡Lo sé! ¡De verdad no sabes a quién le estás dando un toque, ¿cierto? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡¿Qué?! ¡Lo siento muchísimo! ¡Ah! ¡Ah, claro! ¡Todos van tras la chica! ¡La Escort está en línea! ¡Ahí! 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 ¡No te muevas! Boca de patito, ¿en serio? ¡Eliminado! ¡Amigo herido! ¡Amigo herido! ¡Ataque a Máser! Podría ser este el final. ¡Ni caos! ¡Ah! ¡Siento algo en la nariz! ¡Oh! ¡Es como un volcán! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayuda! ¡Oye! ¡Eres ese mo... ¿Listo? ¿Vieron? No fue tan difícil, ¿verdad? ¿Por qué te demoraste tanto nuevo? Estuviste perdiendo el tiempo. Bien, amigos de la libertad. Regresaremos al pueblo y avisaremos a todos sobre el... ¡Solo cálmate, primo! ¡Todo va a estar bien! Lo siento, Kyle, pero me invade una ira mutante y tengo que destruirlos a todos. ¡Espera, espera! ¡No hagas nada! ¿Hay algún problema, doctor? Solo quiero ver cómo un superhéroe ha agrandado genéticamente convierte a sus enemigos diminutos en pasta roja y discosa. ¡Olvida que estoy aquí! ¡Oh, aquí va! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡No voy a publicar eso! ¡Tengo la nariz un poquito irritada! ¡Ay, no! ¡Amigo de la libertad! ¡O con un amigo! ¡Oh, eres genial, nuevo! ¡Cuidado! ¡Prepárense para el escort! ¡Sentidos! ¡Brital! ¡Esto se acabará en algún momento! ¡Brital! Sí, todavía no soy tu peor pesadilla. ¡Pienso hacerlo! ¡Aquí vamos! ¡Ah, cuidado con ese dedo! ¡Tengo una ampolla que explotó y se infectó! ¡Prepárense para sufrir, tontos! ¡Ah! ¡Esto no era necesario! ¡Esto no era necesario! ¡Brital! ¡Brital! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Un gusto trabajar contigo, nuevo Ay, Dios, me lastimé el brazo Es solo un rascuño, pero fue injusto Así está mejor Siento que murieras, ojalá te hayas divertido Que alguien suba por mis pliegues y detenga la hemorragia, por favor Digan whisky No, 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 cuidado con los ojos Esos anteojos se consiguen con receta y son muy caros Y seguir, bien, hecha mierda Tiempo, tiempo, tengo una mancha en mis anteojos No podemos derrotar esta cosa Tenemos que aguantar hasta que se haga de día Su piel no soporta el sol ¿Cómo vamos a aguantar hasta que amanezca? No lo sé, pero hay que intentarlo Bueno, ya está, mis anteojos están limpios Llegó mi hora Nuevo, hazlo del pedo que gira la tierra 180 grados, ahora Hoy te metiste en el camino del niño inmortal equivocado Me siento muchísimo Ah, claro chicos, Misterion está muerto No, no, noclub ¡Caos es eterno! ¡Si llego a casa todo quemado, mi mamá me va a echar un cervón! ¡Genial! ¡Y rompiste mi ventilador! ¡Las fuerzas del caos te sonríen! ¡Malas noticias, villanos! ¡Ahora soy buena! ¡Por caos! ¡Buen caos, profesor! ¡Ay, caray, qué rosa es, Escort! Bueno, estoy bien. Voy a matarlos a todos de nuevo, ¿sí? ¡Por favor, no fue nada! ¡Oh, eso debe doler, nuevo! ¡No puede! ¡Amigo de la libertad caído! ¡Demuéstrales con quién se metieron! ¡Ataquen, Lázaro! ¡Oh! ¡Dejen en paz al profesor! ¡Sí, me encargo, Escort! ¡Gracias! ¡Prepárate para tu perdición! ¡Tal vez podíamos ir a comer pescado blanco cuando termine de convertirse en carne molida! ¡Hay más caos de donde vino eso! ¡Toma esto! ¡Podría ser hasta el final! ¡De caos! ¡Ah, siento algo en la nariz! ¡Ay, no! ¡Aquí viene la escort! ¡Oigan, chicos! ¿Y qué es un hámster que mira ocho culos? ¡Aquí viene un shock! ¡Vamos, coño! ¡Oye, Dios, algo te doblente! ¡Aaah, aah, aah, aah! ¡Ahora, nuevo! ¡Lanza tu plato fenomenal! ¡Para que caiga la noche otra vez! ¡Ah! ¡Hashtag, vergüenza! ¡Eso quedará muy bien en tu currículum de superhéroe! ¡Aaah! ¡Si crees que la venganza es terrible, espera a conocerme a mí! ¡Tu flash mob está solo a un tuit de distancia! ¡Estás de vuelta en línea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si siguen desmayando! ¡Gracias! ¡Si siguen desmayando! ¡Si aún más tiempo me hubiera encastillado! ¡Ay, Dios! ¡Esto se va a poner... ¡Fim! ¡Ojalá tuvierais sopas para limpiarme los pliegues! Creo que es un buen momento para atacar, niños. Acuesto que ahora puedes sentir el caos. ¡Buen tiro! ¡Hagan camino a la escu... ¡Vamos bien! ¡Hay que seguir! ¡Súper doxiado! ¡Dile adiós a tu reputación! ¡Súper doxiado! ¡Gispitas! ¡Gispitas! ¡Eso debió doler! ¡Ahí voy! ¡Abran paso! ¡Ahí voy! ¡Habran paso! Adelante Fierce Quaz Estoy listo jefe Pero era mi turno Me estoy arrepintiendo de no comprar el spray, pero es que no creo que sea bueno Bien hecho nuevo Recuerda este día, porque será el día en que mueras Quisiera ponerle me gusta dos veces Bueno, estoy bien, voy a matarlos a todos de nuevo, ¿sí? ¿Estás bien, nuevo? Que alguien suba por mis pliegues y detenga la hemorragia, por favor ¡Allá! ¡Allá! ¡Genial! ¡No te mueres! Bienvenido a la tecnología de punta ¡Oh! ¡Corta la idiota! Tengo la nariz un poquito irritada ¡Oh, es como un volcán! Se siente también estar con vida, compañeros ¡Caos en aumenta! ¡Caos es un buen cebo de clics! ¿Estás bien, Caos? Sí, un poco, creo ¿Le pego a los niños ahora? ¡Qué día tan chingón! Oigan, dejan al nuevo en paz Ahora nuevo, lanza tu flato fenomenal para que caiga la noche otra vez Tengo más toallitas por si alguien me quiere ayudar ¿Alguien pidió una escort? ¡Mira esto! Casi me siento mal por lo que hice ¡Victoria! ¡Un último pedo nuevo! ¡Tienes que darlo todo! ¡Tú eres tal día! ¿Nos vemos el light? ¡Tú eres tal día! ¿Qué pasa? Increíble, todo este tiempo pensé que más culo será mejor que uno, pero lo importante es lo que hay dentro del culo. ¿Qué pasa? 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Creo que tengo un calambre! ¡Creo que ya no debería jugar! ¡Eh! 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 Debo, ¿estás bien? Ese último pedo puede haberlo matado. Eso fue increíble. Nunca escuché a alguien tirarse un pedo así. Bueno, espero que hayan disfrutado del recorrido. Quizás ahora aprecien más lo que la ingeniería genética tiene para ofrecer. Pueden irse. Pasen por la tienda hasta la salida. ¿Tienda de regalos? Pasen y echen un vistazo antes de seguir con su día. Quizás quieran una camiseta de sobrevivir a los mutantes genéticos o comprar su foto en medio del recorrido. Hay muchas cosas para recordar su visita. ¡Larguémonos de aquí de una vez! ¡Eso fue una mierda! ¡Vayamos a derrotar a Carmen! ¡Ah! ¿Pero a quién le decimos? ¡No lo sé! ¿A qué hora es? ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! ¿Qué sucede en serio? Y luego se tiró un pedo tan fuerte que viajamos la semana que viene. ¿Qué? ¡Miren sus teléfonos! Son diez días después. ¡Oh, genial! El nuevo nos pedorreó hasta la semana que viene. ¡Rayos! ¡Nos odió! ¡Bien hecho, nuevo! ¡Carmen se convertirá en alcalde hoy mismo! ¡Y todo es culpa del nuevo! ¡Vamos, amigos de la libertad! ¡Tenemos que detenernos! Amigos de la libertad, hablan Misterión. Estoy en la oficina del alcalde. Tienen que venir a ver esto. Tienen que venir a ver esto. ¡Oh, mierda! ¡Cuánto tiempo estuve dormido! ¡Me he perdido algo! ¡De acuerdo! ¡Adiós! A veces sientes como si fueras de aquí para allá con una venda sobre los ojos sin saber por qué. Una persona sin espiritualidad es como una prostituta sin clientes. Ve al estanque. Encuentra tu religión. Espera. ¡ikim Dass atapata propuesta de aquí! ¡Inc surgeons! ¡No estamos no! ¡Hasta luego, nuevo! ¡Estás perdido! ¡Vagas por el mundo sin un propósito! ¡En el estanque encontrarás sentido! ¡No eres nada hasta que descubres qué significa Dios para ti! ¡Es un buen día para tener diabetes! ¡Una furia diabética en camino! ¡Nos vemos! Esto es una mierda, ¿por qué me tengo que quedar vigilando? ¡Solo cállate y vigila, idiota! ¡Vete a la mierda, yo también quiero jugar con fuego! ¡Oye, ¿dónde está el traste? ¡No lo sé! ¡No lo he visto como en tres días! ¿Crees que está en problemas? Tal vez deberíamos decirle a sus padres o algo. ¡De ninguna manera! ¡Los padres son tontos! ¡Probablemente encuentro porno! ¡Has hecho del mundo un lugar mejor! ¡Para el caos! ¡Ah! ¿El mocoso está a punto de llorar? ¡Microagresión! ¡A él! ¡Ah! ¡Wow! Apuntando la señal. ¡Chicos, la vez consigue se va a patear pulos! ¡Ay, gracias, Barret! ¡Qué disparos! ¡Yo soy el profesor caos! ¡Misterión! ¡Eres una bestia! Bueno, tú sabes, he estado entrenando. No habrá orden a partir del caos. ¿Me escuchas? Apuesto que esto deja una cicatriz. ¡Muy bien, King! ¡Ese tipo estuvo escondiéndose en tu recta todo ese tiempo! ¡Auch! ¡Debería ser fácil porque soy más grande! ¡La escorte está en línea! ¡Tal vez ahora te importe más el cifrado! ¡El caos va por ustedes! ¡Es mi turno! ¡Hashtag, mi turno! ¡Toxiado! ¡Wow! ¡Eso fue fantástico! ¡Es la hora! ¡Sin piedad! ¡Esto solo iba a terminar de una forma! 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 Niño, por aquí Listo, oráculo Encontraste todas las estaciones Prepárate para una comodidad increíble Harás rápido a donde sea He estado observando Y creo que podemos ayudarnos ¿Oíste hablar de los supermejores amigos? Bueno, soy yo, Seaman Un poderoso superhéroe Con el increíble poder para hablar Con los peces y nadar Es Seaman Es Seaman Mi trabajo es ayudar a todas las criaturas marinas Y en estos momentos hay un pez Que necesita ayuda para que su madre llegue al cielo Quiero ayudar al pequeño pez gay Pero los demás supermejores amigos dicen que están muy ocupados ¿Me ayudarás? Entonces dada conmigo hasta las profundidades del mar No te preocupes, mis defensas marinas te protegerán Es así como el chico nuevo se sumerge en las profundidades protegido por Seaman ¡Seaman! Hacia el hogar del pequeño pez gay No llores, pececito ¡Regresé con ayuda! Oh, gracias, Seaman ¿En verdad crees que puedas ayudar a mi mamá a llegar al cielo? Eh, sí, man, y sí, sí lo creo Este niño tiene poderes increíbles Muy bien Si logras que mi mamá llegue al cielo Te daré tres millones de dólares y algunas joyas Solo toca mi pequeña aleta gay Y nos transportaremos mágicamente para ayudarla Tojando la aleta del pez gay Seaman y su compañero se transportan hasta el Bajala Donde otro pez monta un unicornio Aquí estoy, mamá ¿Eres tú, cariño? Soy yo Vamos a llevarte al cielo Solo aguanta, este niño nos ayudará Lo que tú digas, cariño Mi pequeño pececito gay Así el compañero de Seaman Ayudó a la mamá del pez gay A volar al cielo sobre los pedos del unicornio arcoiris Eh, sí, man Otra vez Ese camino va directo al cielo, mamá Ten cuidado con las columnas Graba este evento en un disco dorado Y mándalo al espacio para que los alienígenas puedan verlo El universo entero está buque abierto Nadie había visto una mierda como esta antes ¿Crees que esta mierda es normal? Pero a medida que la mamá del pez gay se acercaba más al cielo El camino se hacía más traicionero Oh, oh, vas muy rápido Así que tenemos rápido el cielo, Dene Va, tu travesía al cielo será la obra de arte más fabula Así el compañero de Seaman Ayudó a la mamá del pez gay A volar al cielo sobre los pedos del unicornio arcoiris Es Seaman Otra vez Ese camino va directo al cielo, mamá Ten cuidado con las columnas ¡Qué emocionante! Pero a medida que la mamá del pez gay se acercaba más al cielo El camino se hacía más traicionero El universo entero está buque abierto Oh, oh, vas muy rápido Así llegará más rápido el cielo, Dene Graba este evento en un disco dorado y mándalo al espacio para que los alienígenas puedan verlo La mamá estaba cerca de la periferia del cielo, pero en ese momento apareció Sazul Oh, no, ese demonio representa a los que me odian Sus cuáles de juego son como los tuts que la gente me manda porque no me comprenden Así el compañero de Seaman ayudó a la mamá del pez gay A volar al cielo sobre los pedos del unicornio arcoiris Es Seaman Otra vez Ese camino va directo al cielo, mamá Ten cuidado con las columnas Wow, eso lo tiene todo Columnas, bolas de fuego, arcoiris brillantes, ¡es genial! Pero a medida que la mamá del pez gay se acercaba más al cielo El camino se hacía más traicionero Man, tu travesía al cielo será la obra de arte más fabulosa que jamás se haya hecho Oh, oh, vas muy rápido Así que te robas parte del cielo, Dede La mamá estaba cerca de la periferia del cielo, pero en ese momento apareció Sazul Oh, no, ese demonio representa a los que me odian Sus cuáles de juego son como los tuts que la gente me manda porque no me comprenden Esta es de las cosas más maravillosas de la historia De la historia El universo entero está ojo abierto ¡No lo crees! ¡Gracias por tu ayuda, cariño! ¡Te amo, mamá! ¡Te veo pronto, cariño! ¡Te veo pronto, mamá! ¡Espera! ¿Qué carajo quiere decir eso? ¡Mamá! Un segundo ¿Qué es eso? Lo has hecho muy bien, hijo mío Gracias, Jesús Tú no, Semen El niño ¡Simán! Ah, sí, es cierto En fin No tenías motivos para ayudar a este pez gay, hijo mío Y sin embargo, lo hiciste El niño tenía motivos de ayudarme Soy un genio de la lírica La voz de una generación Veo que tratas de determinar tu espiritualidad, hijo mío Permíteme ayudarte El bien y el mal forman parte de todas las religiones, hijo mío ¿Qué eres tú? Honesto Neutral Caótico Honesto Caótico Honesto Agnóstico Ateo Ateo Budista Cristiano Indú Judío Mormón Judío Ortodocuaquero Rastafar Satanista Cienciólogo Sigista Huicano Agnóstico Cristiano Bien, eres un cristiano legal Espera Supongo que quieres un selfie con Jesús, ¿no? Felicidades, hijo mío Ahora sabes quién eres Estás a un paso más cerca De creer en ti mismo Buena suerte, mi pequeño cristiano legal Recuerda cuando hubo una sola huella en la arena Fue porque entró una piedrita en mi sandalia Y tuve que sentarme mientras seguías adelante Bueno, bueno, bueno Mira lo que tenemos aquí Aquí tenemos a... Cisgénero Heterosexual Latino No, estadounidense Honesto Cristiano Carajo, Clitus ¿Por qué me hablas así? Diálogo de árbol Nah, entiendo Queremos a los de tu clase Demos la bienvenida a esta cosa Oh, parece que habrá pedía Amigo de la libertad Okunamigo Eres genial, nuevo Me han embrujado Mi dios es... Mi dios es otro oráculo, ¿eh? ¿Por qué no? No te daré la otra mejilla Voy a enseñarte el evangelio de tu partida de culo Maldito creyente o lo que seas diferente a mí Tengo cinco barras y una carga completa ¡Bailemos! ¡Venital! ¡Feliz Navidad, ladrones de identidad! Es la hora Muéstrate bien fuerte ¡El caos va por ustedes! Cuidado, mis celulares conducen la carga eléctrica Vas a necesitar consejería basada en la fe después de esto Ahora la verdad está ahí afuera Llegó mi hora Hoy te metiste en el camino del niño inmortal equivocado Aguarda Un gusto trabajar contigo, nuevo Y nicho nuevo ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¡Sí! ¡Ganamos, perras! ¡Ganamos! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ganamos! ¡Van a venirse algunos ca... Toda la oficina del alcalde está bloqueada. Aparece una fortaleza. ¿Cómo puede hacer eso, Carmen? Puede hacer lo que quiera. Es el alcalde. Miren, en la ventana. ¡Oh, donce, hijo de puta! Voy a probar tantas leyes que les va a quedar el culo como una autopista. ¡Ay, no! Ya está. Perdimos. Pero, ¿no podemos perder? Acéptalo, Kai. Gracias al nuevo, Carmen es el alcalde. Y no hay nadie que pueda ayudarnos. ¡Nuevo, nuevo! Responde. ¿Quién es ese? Estoy seguro de que es Morgan Freeman. ¡Nuevo! Ha ocurrido una clase de anomalía temporal. Presumo que vino de tu culo. Ven a la tienda de tacos. Tenemos que arreglar esto. ¡No escucharon! Amigos de la libertad, diríganse a Freeman's Tacos ahora. El justiciero le está quitando lo divertido a ser policía. El justiciero le está quitando ¡Oh, Dios! ¡Cuán bonita me ha... ¿Hace ver el rencor? Bien, el nuevo está aquí. Morgan Freeman dice que nos puede ayudar a detener a Carmen. ¿Cómo lo detenemos? Ya fue elegido como alcalde. Es culpa del nuevo. Nos adelantó una semana con un pedo. Nuevo. De algún modo, tus pedos aceleraron el tiempo. Tenemos que encontrar la forma de volver a detener a Mitch Conner antes de que ascienda al poder. Este es el quesarrito chipotle Nacho Man Supremo de Siete Capas. La última vez que alguien lo probó, el pedo que se tiraron fue tan grande que creó un agujero negro que hizo posible viajar en el tiempo. Debo advertirte, amigo. Una vez que comas el quesarrito chipotle Nacho Man Supremo de Siete Capas, no hay vuelta atrás. Asegúrate de tener todo lo que necesitas antes de comerlo. ¿Entiendes? ¿Listo para comer el quesarrito chipotle Nacho Man Supremo de Siete Capas? Ahora debes pedorrearte para viajar al pasado antes de que Mitch Conner sea electo alcalde. Puedes hacerlo. Solo tienes que creer en ti. ¡Ay, carajo! Nuevo, creo que no está funcionando. ¿Estás creyendo en ti mismo? ¡Oh, no! ¡No creíste en ti! ¡No creíste en ti! ¡No creíste en ti! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! ¡Sí, es Navidad otra vez! ¡Vamos a emborracharnos! ¡Carajo! Es demasiado tarde. El nuevo nos envió al futuro, donde Carmen ya es alcalde. Tenemos que volver, nuevo, antes de que todo esto pasara. ¡No funciona! Creo que el nuevo se fracturó el ano. ¿Ano fracturado? ¡Eso es ridículo! ¡Ano fracturado! ¡Eso es ridículo! ¡Tenemos que llevarlo al doctor rápido! ¡Cuidado nuevo! South Park es un lugar muy escalofriante en Navidad. ¡Ah, hola, chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Estoy tan borracho! Parece que hace un año. ¡Vinimos festejando Navidad! ¡Qué mierda les ponen a estas bebidas! ¡Señor Maki! ¡Hay queso en las bebidas! ¡Tiene que parar! ¡Ah, pero es Navidad! ¿Qué tiene de mal un poco de... ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Son ellos! ¡No tengan miedo! ¡Solo estamos aquí para celebrar la llegada de nuestro Señor y Salvador! ¡Feliz Navidad a todo el mundo! ¡Miren! ¡Es el justiciero que el alcalde me encendó! ¡Si lo matamos, ganaremos un premio! ¡Sí, sí! ¡Secuaces! ¡A mí! ¡Ah, el maestro que no rotino se fue! ¡Es increíble! ¡Buen tiro! ¡A lavar! ¡A lavar! ¡A lavar! ¡A lavar! ¡A lavar! ¡A lavar! ¡Eso nos hizo entrar en calor! ¡Ay, sorry! ¡Tu magia negra es excelente! ¡Viva! ¡Uf! ¡Nada mejor que el fuego infernal! ¡Estas criaturas son invencibles! ¡Nos matarán! ¡Es el fin! ¡Ah, pero! ¡Es Navidad! ¡Sé quien puede ayudarnos! ¡Hay que orar a Cristo! ¡Sí, claro! ¡Nuevo! ¡Debes tenerte en Cristo! ¿Entiendes? ¡Ora a Jesús nuevo! ¡Es nuestra única esperanza! ¡No es suficiente, nuevo! ¡Debes orar más a Cristo! ¡Implórale que te salve! ¡Vamos, nuevo! ¡Ten fe en Jesús! ¡Ora a Cristo! ¡O todos moriremos! ¡El nuevo lo logró! ¡Alguien viene! Bueno, ya. ¿Quién diablos hizo que Santa bajara del cielo? ¡Y Reno murió! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya! ¡Oigan, miren! ¡Es Santa Claus! ¡Santa Claus, sí! ¡Guau! ¡Podemos comernos su carne! ¡Viva Satanás! ¡Ah! ¡Ustedes otra vez! ¡Criaturas de mierda! ¡Santa les va a dar una paliza! ¡Ay, caray! ¡No esperábamos que apareciera Santa! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tenemos un problemita, conejí! ¡No te pongas triste, Ozzy! ¡Viva! ¡Quizás me ofrezca el sacrificio! ¡Viva! ¡Santa montará tu culo! ¡Guau! ¡Au! ¡Ya se va a enterar de ese abuso contra los animalitos! ¡La muerte y el dolor te espera! ¡No puedo hacer nada! ¡Otro oráculo, eh! ¿Por qué no? Demuéstrales con quién se metieron ¿Quién quiere agarrapatas? ¡Ah! ¡Yo no! ¡Tu muerte no tuvo sentido, demoní! ¡Si matar niños está mal, entonces no quiero cortarme bien! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Qué calor! ¡La escor tiene su número! ¡Sorciado! ¡Aquí voy, niños! ¡Ya te tengo! ¡Ajá! ¡Muchas gracias! ¡Yupi! ¡Estoy listo para volver a matar! ¡Prepárense para sufrir, tontos! ¡Zop! ¡Oh! ¡Me diste! ¡Me condenaré! ¡Más duro, maestro! ¡Golpéame más duro! ¡Aquí voy! ¡Es genial cuando todos trabajemos juntos! ¡Vaya! ¡Hora de hacer llover fuego! ¡Vaya! ¿No es hermoso el fuego infernal? ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Golpéame más duro! ¡No! 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 ¡No es justo! ¡Válgame! ¡Me estoy calentando! ¡Apuntando la señal! ¡No quería eso para Navidad! ¡Ya era la maldita hora! ¡Malas noticias, villanos! ¡Ahora sí, bueno! ¡Caos! ¡Buen caos, profesor! ¡Ay, caray, gracias, Escort! ¡Soy como Santa! ¡Los observo mientras duermen! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Veamos si lo volvés a ver después de que castiguemos tus ojos! ¡Aaah! 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 ¡Qué frío! ¡Así viene, mapachi! ¡Ahí vienes! ¡Llegó al fuego infernal! ¡No podré tener tantas humanas repugnantes! ¡No podré tener tantas humanas repugnantes! ¡Aaah! ¡Si! ¡Viva Satanás! ¡Es mi turno! ¡Eaah! ¡Guau, Bedarín! ¡Los agustizaste! ¡Gracias, amigos! ¡Suscríbete! ¡Si! 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 ejerzo mi dominio, humanos. ¿Estás listo para un flash mob? Porque yo sí. Me vas a odiar por esto. No me siento muy bien. ¡Dejen de molestar a nuestro castor! Tengo algo de vida para ti, amigo. ¡Está curado! ¡Gracias! Castor, de verdad pensé que iban a violarme. ¡Hispita, sí se debió doler! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Temporada de golpizaje! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, tu vaso es rico y salado! ¡Ese es un gran hechizo de nadie! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, chicos! ¡Hijo de puta! Estoy lista para detonar unas cuentas de redes sociales. ¡Mira esto! ¡Oh, satanás, no me falles ahora! ¡Oh, satanás, no me falles ahora! ¡Gracias! 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 ¡Si se hubiera desmayado más tiempo, me hubiera encastillado! ¡Ahí voy! ¡Abran paso! ¡Porcao! ¡Una criatura menos para preocuparse! ¡Oh, oh, oh! ¡Hia! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me temo que el... ¡Ese tipo estuvo escondiéndose en tu recta todo ese tiempo! ¡No es temporada de venados, frutos! ¡Garay, estoy congelado en ese turno! ¡Tú puedes! ¡No es temporada de venados, frutos! ¡No es magazine! Todo lo que hago, lo hago por ti, Caprus! ¡Súper doxiado! ¡Cielos! ¡Mejor tengo más cuidado! No me gusta sangrar si no va a haber una orgía de sangre. ¡Estoy seguro de que es mi turno, compañeros! ¿Cómo pudiste atacarme, criatura femenina? ¡Dos palizas sin discriminación! ¡El cuerpo cálido del humano sería una árida perfecta! ¡Satanás les envía muchos saludos! ¡Eso va de parte de Satan! ¡Gracias! 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 ¡Ah, no! ¡Adiós! Tu flash mob está solo a un tuit de distancia. Ninguna contraseña es demasiado compleja para el score. Eso fue un doxeo perfecto. ¡Gracias! ¡Prepárate para tu perdición! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡Prepárense para el score! ¡Resentidos! ¡Aquí viene un shock! ¡Oye! ¡Alguien ya usó tu visa para comprar seis paletas de Levitra! ¡Las fuerzas del caos te sonríen! ¡Ay, Dios! ¡Esto se va a poner feo! ¡Alguien me llamó! ¡Chicos! ¡La escorcija se va a patear pulos! ¡Ay, gracias, Barrett! ¡Quieres barros! ¡Yo soy el profesor caos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Recuerda este día! ¡Porque será el día en que mueras! ¡La escorcija está en línea! ¡Mía! ¡Genial! ¡No te muevas! ¡Sígueme en Constagran o serás castigado de nuevo! ¡Ese es mi oráculo! ¡Es decir, nuestro oráculo! ¡Gracias! ¡Toca! ¡Bien! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Sez! Gracias por tu ayuda, Santa De nada, niño Pero, ¿qué carajo está pasando? Discúlpanos, queríamos regresar en el tiempo Pero al nuevo se le fracturó el culo Y estamos intentando llevarlo a la clínica de abortos Ah, ya veo Bien, niños, vayan a que le arreglen el culo Santa se encargará de estos malditos borrachos A la clínica de abortos A la clínica de abortos